Bueno, ante todo, buen día a los medios de prensa que están presentes en esta Casa Amiga que ha sido también en otros actos de presentación del equipo, los torneos federales. Esta es la octava participación del Club Social y Deportivo Pérfora. Y estábamos sacando estadísticas y el Club Pérfora y el Club Regatas de Entre Ríos deben ser los dos equipos con participación efectiva en ocho años. Es decir que uno de los equipos más antiguos que participa en este torneo federal que es el tercer escalón del Basque Nacional. En esta oportunidad, por supuesto, se acrecientan las esperanzas año tras año de que Pérfora cumpla una actuación destacada. El objetivo es entrar en los play-off y, por supuesto, en el ánimo y en la esperanza de todos es llegar a lo máximo. Cada año nos hemos propuesto con la comisión directiva, el cuerpo técnico, jugadores y colaboradores es representar a Pérfora de la mejor manera. Sirve también esta oportunidad para agradecer al gobierno de la provincia de Neuquén, al municipio de Cutralcó y a locales comerciales y a empresas de la zona que posibilitan que Pérfora esté actuando otro año más en el torneo federal. Este torneo federal que cuenta con la participación de 70 equipos en todo el país nos va a ver jugando en la división patagónica que tiene 9 equipos con un inicio del torneo el 19 del corriente mes y una finalización el 30 de marzo en la fase regular. Es decir que vamos a tener 12 partidos de local y 12 partidos de visitante donde esperamos el acompañamiento de los deportistas de ambas localidades. Pérfora va a dar todo de sí para ser un representante cabal de Cutralcó, de Plaza Huíncul y de la provincia de Neuquén. Los 9 equipos que van a jugar la división patagónica son el Club Pérfora, el Club Pacífico de Neuquén, Independiente de Neuquén, Cinco Saltos, Unión de Allen, Cipolletti, Sol de Mayo, Ferro de Madryn y Villamitra de Bahía Blanca. En el caso personal, muy conforme con lo que se dio el año pasado, porque se cumplieron los objetivos que tenían que ver con devolverle a la institución la identificación y un equipo con expectativa y que haya llegado a playoff competitivamente. Y en este caso, bueno, se hizo un esfuerzo económico, un esfuerzo también de tiempos, porque empezamos mucho antes en el armado del equipo, a diferencia del año pasado, en la conformación del cuerpo técnico. Así que, bueno, y si tiene que ver con los jugadores, en Pérfora me han dado la libertad de poder elegir el plantel completo, estoy muy conforme con los jugadores que he elegido y mucho más con el trabajo que se ha realizado en pretemporada. La verdad que todos estos inicios de Federal en estos 8 años, 7 me han tocado estar, hemos contado con excelentes personas, excelente calidad humana y aparte de eso, hemos cumplido con los objetivos deportivos. Creo que nos está faltando uno, como dijo el presidente, el que más soñamos los hinchas y el que sueña también la gente que cree que este proyecto también tuvo que ver con el crecimiento de la institución en lugares como tener un albergue, como tener hoy un gimnasio de pesas, una cancha la cual ha sido hasta de uso de TNA. Así que, bueno, del lado deportivo estamos muy conformes. En mi caso he visto también o he tenido la posibilidad de analizar que el crecimiento ha sido institucional también. Creo que ese año de Témperle y el año de Hispano, que fue la tercera temporada, nos marcaron a nosotros. Cuesta creer que... No creer, o sea, permanentemente estamos hablando de ese objetivo. Tiene que ver también con lo cerca que hemos estado. O sea, nosotros siempre hemos sido competitivos, siempre hemos llegado a instancias realmente importantes. Bueno, creo que ese debería ser un primer objetivo, o por lo menos el que hemos marcado el equipo, play-off. Nosotros sabemos cuando entramos en play-off la experiencia de los jugadores, la experiencia de la logística, de la organización del club, y bueno, y lo vivido nos da un plus. Así que, sí, ojalá se dé. Pero trabajamos también por otras cuestiones que tienen que ver con el crecimiento individual de cada jugador, como dijimos. El personal mío, como entrenador, el año pasado fuimos un cuerpo técnico que tuvimos que adaptarnos al material que teníamos, y este es totalmente diferente el equipo. Sí creo que es mucho más largo que el del año pasado, cuando me refiero a largo, es que tenemos casi 10 jugadores. Puntualmente, yo como entrenador, trabajo para eso. Como hincha, lo sueño.